Buenas, gentes. En este tutorial lo que vamos a llevar a cabo es la oreja. Habíamos dejado pendiente el elemento topológico de caras más complicado, el que requiere más mimo y el que requiere más atención, porque a fin de cuentas ya tenemos hechos los ojos, la nariz y la boca. Vale, vamos a construir lo que es la oreja. De esta manera ya lo siguiente que va a ser es ir repasando los tutoriales anteriores, ir conformando la cabeza, irla puliendo y finalmente terminar de dejarla a nuestro gusto. Después de darle muchas vueltas a este tutorial, cómo hacerlo, cómo descomplicaros la vida, he decidido que lo mejor es pasaros esta referencia, que veáis cómo está el dibujo construido y modelar sobre ella y después enseñaros cómo hay que colocar. Es decir, este tutorial va a estar constado de las siguientes fases. Primero, base, modelado de base. Segundo, colocación frontal y tercero, ya el retoque final. Así es como lo voy a estructurar este tutorial, porque si no, si os voy haciendo extrudes de esta manera, sin decir por qué y todo eso puede ser un caos. Pero si construís una oreja teniendo esta topología y ir teniendo sentido de que por qué estás construyendo esto, yo creo que va a ser más intuitivo. Por tanto, vamos a crear un plano. En este plano lo que vamos a hacer es simplemente lo rotamos en menos 90 para que se nos vean correctamente las normales y lo ponemos a 1. De esta manera va a ser bastante más fácil poder colocarlo. Vale. Siguiente. Colocamos los vértices aquí. En esta parte de aquí. De esta manera lo único que tenemos que hacer es seguir el dibujo. Es fácil, pero así se explica mejor. Llevamos a cabo el siguiente estudio. Vale. Para quien no lo sepa, los imágenes plane, o imágenes de referencia, también lo que podemos hacer, podemos ocultarlas. Es decir, podemos transparentarlas. Hay gente que piensa que no se puede transparentar, pero sí se puede transparentar. Simplemente nos vamos al alfa y le bajamos dicha transparencia. Y a partir de aquí empezamos a modelar. Es decir, colocamos primero esto. Seleccionamos lo que es la parte del aro y seguimos extruyendo y rotando. Vale. Ya tenemos toda esta parte. Vale. Claves. Estos de aquí son los que van a conformar esta parte del busecillo donde está el oído. Y luego estos es lo que va a hacer la conexión con todo esto. Hay que pensar en la cantidad de poligonaje que haya en la oreja para luego después conectarlo con el resto de la cabeza, que eso lo vamos a seguir viendo en el resto de ejercicios. Vamos a seguir estudiando. Vale. Recordad que para que sea más fácil la tarea simplemente es colocarlo y le dais automáticamente a la G. Estamos hablando de que es una acción que ya está repetida en memoria y que por tanto no hay que estar dándole controlé, controlé, controlé. Evitar en la medida posible los estudios sobre los estudios. Bueno, en la medida de lo posible, no. Evitarlos siempre. Vale. Esto para acá. Y esto para acá. Hasta aquí. Este es el punto clave. Vale. Ya tenemos conformado todo este aro. Ahora es desde aquí hasta aquí, con un doble clic, es decir, me pongo sobre este y con este hago doble clic, le doy controlé. Controlé y tiro del tirador verde, de este verdecillo. Así lo tenemos ya todo perfectamente colocado. Siguiente forma ya a trabajar. Vale. Vamos a empezar a crear la conexión de aquí. Vamos a crear otro más. Es decir, este lo vamos a poner aquí. Vamos a colocarlo todo en sus debidos puntos. Aquí. Aquí. Por aquí. Esto 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 tal cual. Tal cual. Y este también por aquí. Vale. Si os dais cuenta, tenemos un aro que tenemos que llevar a cabo. Simplemente le damos aquí la famosa subdivisión del medio. Blas, plas. Y ya lo tenemos. Colocamos los puntos correspondientemente. Si alguien se ha perdido con el tema de cuál es esta subdivisión, es muy simple. Control. Botón derecho. En RIS Utilities. To en RIS and Splash. Tenéis un tutorial explicando todo eso. Os lo dejo ahí arriba. Vale. Y a partir de aquí, esto ya está perfectamente colocado. Es ya solo empezar a optimizar. Explicamos partes. Esta es la parte más plana de la oreja. Este aro de aquí. Todo este. Mientras que esta de aquí, esta división, es la que se mete. Es la que se va a meter para darle la suficiente profundidad. Voy a poner una cámara a la que me pueda mover. Esta es la línea que veremos ahora, la colocación de la oreja, desde aquí hasta aquí, que meteremos e introduciremos para empezar a darle después la profundidad a la oreja. Pero, como bien se decía en Gladiator, aún no. Venga. Sigamos, pues. Vamos a llevar a cabo este control. Porque esta es la parte más tediosa, la más aburrida. Vale. De aquí, sacamos tres estudios, como bien aparece en la imagen de referencia. Uno, dos y tres. Y colocamos esto con el puente. Es decir, hacemos esto. Así y así. Esto lo esmergeamos y ya tenemos perfectamente todo esto listo para empezar a trabajar. Vale. La forma más fácil. Pues vamos a ir de aquí a aquí y hacemos un estrube. Tiramos del verde y colocamos. Es decir, esto aquí, aquí, aquí. Y aquí. De esta manera ya tenemos hecho esto. Más fácil. De aquí a aquí. Hacemos un bridge. Y finalmente, de aquí, lo que vamos a hacer es desde aquí hasta aquí. Hacemos un control-e, otro estrube. Y este punto lo ponemos aquí. Y finalmente este punto lo ponemos aquí. Llevando a cabo sus correspondientes mergeados. Por favor, que no quede en nada sin mergear. Esto puede ser una gran cantidad de fallos. Vale. Para ir más deprisa. De aquí hasta aquí. Otro control-e. Tiramos de la flecha verde. Y colocamos esto. De forma que este lo levantamos con este. Este lo ponemos con este. Este con su par. Y esto de esta manera. Así no tenemos pérdida. Este hacemos la G. Seleccionamos este con este. Hacemos el bridge. Este con este el bridge. Y ya esto es simplemente sellar. Terminado. Vale. Para seguir construyendo la parte de la oreja. Estos los colocamos en su sitio. Básicamente es simplemente colocar. Hacemos un control-e. Esto levantamos. Y esto los colocamos todos en su debido sitio. Seleccionamos toda la geo. Y mergeamos el conjunto de vértices. Vale. A partir de aquí. Seleccionamos este. Solo este. Este de aquí es el aro que luego irá para atrás. Eso lo vamos a ver en la fase de colocación. Lo ponemos por aquí. Por aquí. Y vamos repitiendo. Estrudes según las divisiones. Que vemos en nuestra imagen de topológica de ayuda. Este directamente lo que vamos a hacer. Lo ponemos aquí. Este aquí. Y mergeamos. Y de aquí ya podemos sacar. Uno, dos y tres. Hacemos el control-e. Y ya podemos colocar. Y ya tenemos exacta y precisamente la topología de la oreja. El último vaso que falta. Seleccionamos todo este. Hacemos un control-e. Escalamos desde todos los ejes. De forma proporcionada, por favor. No vayáis escalando solo de uno, sino de todos. Y colocaréis. Y colocaréis. Ahí. Y finalmente este ya lo colocaremos en su debido y correspondiente sitio. Que será aproximadamente por aquí. Este por aquí. Y ya tenemos la oreja lista para sentencia. Esta es la primera fase y era importantísima. Insisto, yo creo que esta era la mejor forma para explicaros bien esto y sobre todo de que lo practiquéis conjuntamente conmigo. Porque si no, puede ser bastante caótico ver esto y luego hacer ver un timelapse y que sea más problemático. Vale. Culminaremos ahora lo que es la colocación de todos los elementos que conforman la oreja. Aquí ya nos basaremos en una imagen frontal para irla colocando. Y luego ya después haremos el resto de estos elementos para darle la forma final y que esté preparada la oreja para ser conectada con la cabeza. Así que nos vemos en la segunda parte. Bueno gente, pues nada. Ya estamos en la fase de colocación. Esto es lo que hemos llevado a cabo en la primera fase, en la que era la parte de la base. Y realmente viene ahora la siguiente. Para aquí, o sobre todo, tenéis que empezar a familiarizaros y sobre todo, haceros con el control de cierta herramienta muy poderosa que es el Subsever. Vamos a seleccionar ahora mismo lo que es esto. Esta imagen ya la podemos guardar. Nos vamos a ir a nuestra imagen de referencia y la vamos a colocar ahí. A partir de aquí lo que vamos a utilizar son primero estos vértices y le damos a la B. Recordad que es el Subselection con la B apretada y con el botón izquierdo del ratón. Yendo el ratón a la izquierda, reduciremos el radio del pincel. Y a la derecha lo ampliaremos. Esto es lo mismo que para pintar pesos que para esculpir en malla. Exactamente lo mismo. Y lo que vamos a hacer es empezar a colocar. A empezar a hacer un desmargue total. Podéis hacerlo bien con lo que es la parte del Subselection o simplemente con la parte de moverlos tal cual. De esta manera, lo que vamos a asegurarnos es de que esto vaya de esta manera. Así. Vamos a ir colocando esto. Esta es una pieza que requiere muchísima, muchísima paciencia. Muchísima paciencia. También podríamos hacer lo siguiente. Esta es otra clave para hacerlo. Podríamos ponernos aquí, podríamos rotar la oreja hasta que esta parte salga. Y de esta manera ya tendríamos bastante, bastante colocado. Fijaos que lo que es esto funcionaría. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no queda otra que luego toda esta parte de aquí colocarla. ¿Vale? Bueno, pues eso. Nos vamos por aquí. Vamos a irle quitando ya lo que es el Subselection y vamos a ir colocando tranquilamente, paulatinamente, hasta que todo esté en su sitio. Estos de aquí, es importante, son los que crean, son los que crean esta profundidad. Son los que crean esta profundidad. Por tanto, ahora que ya la hemos rotado y la tenemos ahí, la vamos a ajustar también desde el punto de vista lateral. Ahí. Y ya sabemos que esta es su colocación final, una vez que ya la hayamos rotado. Es ahí, estaba ahí y estaba aquí. De esta manera ya podemos empezar también a colocar esto. Esto significa de que esto desde aquí hasta aquí es justo este espacio. ¿Vale? Pues es decir, esta va para allá. Esta la ponemos para acá. Estos dos los sacamos. Estos dos también los sacamos. Estos de aquí justo son los que conforman esta pared del huesecillo. Es decir, estos van para allá, mientras que este se mete para acá. Este para allá. Y de esta manera, esto lo voy metiendo y sacando hasta que consiga este volumen exacto. Así aproximadamente. Ya digo de que esto es mucho, mucho trabajo de irlo colocando. Vale. Lo mismo. Estos dos de aquí son los que van justo en esta parte. Y ahí iremos esto también subiéndolo para irlo colocando. Realmente la mayoría de las referencias que tenemos en orgánico no van a estar ajustadas perfectamente a lo que es eso. Así que tampoco os volváis locos en llevar a cabo, es que no me coincide con esto, no me coincide con aquello. No. Lo más importante es que sea lo más fidedigno posible. ¿Vale? Por eso digo, esto lo coloco aquí, este justo va aquí precisamente para marcar esto. Y este es el que irá por aquí para marcar el agujerito, esta parte de ahí del huesecillo. ¿Vale? Fijaos que ya poco a poco va cobrando. Esta parte de aquí, pues obviamente tiene que estar más metido, este también, y así ya vamos teniendo esta pequeña profundidad. Vale, de la misma forma, este de aquí, este par de aquí, no es su sitio. Estos van para acá. Estos van para acá. Estos de aquí también van mucho para allá. Es decir, si esto es este, la parte de la pared de la oreja es esto. Así que tenemos que colocarlo en consonancia. Ahí. Vamos allá. Ahí lo tenemos. Ya empieza a dibujarse todo perfectamente. De la misma forma, lo que yo vaya acomodando en una vista, recordad que hay que irlo acomodando en todas. Es decir, el sitio de este es para acá, este lo deslizo para acá, y los meto. Así voy cañando el volumen exacto. Y esto es para acá. Vale. ¿Tiene sentido que esto esté así progresivamente y esto esté metido? Obviamente, no. Esto se saca para allá hasta que le vayamos dando la profundidad exacta. Esto lo mismo. Esto lo mismo. Y este no estaría de más que estuviese un poquillo salido para allá, para irle dando su profundidad correcta. De esta manera, fijaros que esta parte ya empieza a definirse muy, muy bien. Este también. Estos dos los voy a sacar porque el que da esta parte de un día del huesecillo es justo este, el del medio. Es justo este. Es el que va a hacer que esta parte del huesecillo sea la que se marque justo ahí. Y por tanto, la parte de abajo, esta es la que se saca. Es la que se tiene que sacar para perfectamente hacer ese volumen. Vale. Toda esta parte. Esta parte de aquí tiene que estar más metida. Se ve perfectamente que todo esto está por detrás, por dentro de esto. Pues esto, aquí si vamos a utilizar el subselection, vamos metiendo. Y voy añadiendo unos poquitos vértices y lo voy metiendo. Así de esa manera conseguiremos la profundidad exacta. Estos de aquí, justo los vamos a poner, ya vamos a ir llegando hasta su nivel. Para ello, me voy a poner aquí con el subselection y lo que voy a hacer es reducir un poquito el umbral. Ahí. Esto es lo mismo. Ahí. Ahí. Y este, obviamente. Y este también. Para allá. Empezamos ya a tener bastante, bastante forma. Aquí se ve perfectamente que este está muy, muy, muy salido. Vámonos a la perspectiva y lo veremos. Pues ya sabéis todos y todas que esto lo que voy a hacer es, pues, meterlo. Vale, lo mismo. Toda esta parte de aquí va más para allá. De forma que esto es lo que va a dibujar este perfil. Es decir, que estos los tenemos que poner aquí y este para allá. Estos también irán para allá. Así, hasta ajustarlo todo perfectamente. Vale. Más cosas. Para ir repasando conceptos. Esto de aquí, obviamente, voy a sacarlo un poquito más. Porque esto tenemos aquí la patilla de este personaje bastante asimétrico. Y vamos a irlo metiendo para adentro. Ahí. Para ir consiguiendo que esto se quede marcado como debe de quedarse marcado. Ahí. Bastante, bastante. Esto, por tanto, de aquí los vamos a ir colocando en su sitio. Esto para acá. Esto para acá. Y esto lo que vamos a hacer, vamos a bajarlo con el Subselection aquí un poquito. De forma que estos, cuando yo los meta, quitamos el Subselection, esto cuando yo los meta, al estar el otro ahí por debajo, se marcará justo este hueco y ese huesecillo. Pues esto es así. Realmente, tenéis que tener en consideración de que en modelado orgánico o en esculpido orgánico, al tener millones de polígonos más, lo único que estamos haciendo es meter vértices a otro nivel por dentro de otro. No estamos haciendo nada más que eso. Es lo único que hacemos. Vale. Esta parte de aquí, lo que voy a hacer es bajarla un poco. Esta la voy a dejar y estos, fijaros, de que para que estén en su sitio, los bajo. Hacemos aquí el Subselection y esto ya está perfectamente en su línea. Estos dos, por ejemplo, también los podríamos ir bajando para intentar sacar esta parte. Y para ello, lo que tendríamos que hacer también primero es que estos estén un poco más metidos y hacia arriba con respecto a ellos. Y así, de esa manera, este volumen se irá produciendo, se irá reproduciendo. ¿Veis? Ahí, perfectamente. Espero que todo tenga la suavidez normal. A ver, también hay que ser honestos. El modelado llega hasta donde es real. Si yo metiese aquí un Smooth, obviamente tendría más poligonaje, más detalle y todo eso. Pero esto se trata de hacer topología perfecta para personajes susceptibles de que puedan ser rigueados, animados... O por qué no, aunque yo sé que esto a mucha gente no le gusta. O incluso llevárselo a Z-Bruce con una base MES perfecta y esculpir las cosas con proporciones. Las cosas esculpidas sin proporción o exageradas son horribles, son espantosas. Hay que esculpir siempre en cuestión de proporciones. Y siempre para ello, tener unas buenas referencias ayudan mucho. Referencias, base MES, lo que sea. Pero por lo menos que nos ayude a obtener el mejor de los resultados. Vale, este de aquí, como veis, lo que voy a hacer es bajarlo aquí y meterlo. Y por esto, por tanto, lo que voy a hacer es ya ir suavizando estas zonas. Este de aquí tiene que estar más subido. Este, por tanto, más para abajo. Hasta que vea ese volumen que sea lo más parecido. Este para allá. Este para allá. Aquí, obviamente, necesitaríamos otro nivel, pero... Ni lo tengo ni me interesa. Esto para acá. Para acá. Para acá. Y para acá. Y de aquí, fijaros lo bien que va quedando la parte de lo que es la oreja. Más cosas que podríamos hacer en estos niveles, lo que podríamos hacer es irlo deslizando hacia arriba. Como repaso, el deslizado automático en Maya es con Control, Shift y os saldrá automáticamente la palabra slide, que es deslizar. Pues bien, esto nos ayuda muchísimo para confeccionar no solo superficies orgánicas, sino también Hard Surface, para hacer coches, motocicletas y todo. Y esto nos ayuda muchísimo. La verdad es que es una ayuda tremenda. Vale. Estos están perfectamente en su sitio. Este está... Lo voy a dejar ahí. Este lo que voy a hacer es adelantarlo. Y se ve perfectamente que este nivel tiene que estar para adentro. Tiene que estar un poquito más para adentro. Ahí. Y por tanto, también desde aquí, esto no está realmente en su sitio. Esto tiene que estar bastante más metido para allá. Y en consideración esto también. Esto lo que hacemos, este truco, seleccionáis 1, 2 y 3. Hacéis con el Shift y la tecla que está al lado, que son las de mayor y menor. Selecciono, deselecciono. Y meto. También puedo utilizar con esto, ahora con esta selección, el Subselection. Hago lo mismo, deselecciono esto y voy metiendo paulativamente. Ahí. Y esto también, obviamente, lo voy a ir metiendo progresivamente hasta que dé con su... Más o menos con su profundidad. Pues ahí lo vamos teniendo. Vale. Pues después de esto, lo que voy a hacer es iros enseñando, más o menos, cómo tiene que ir quedando la parte ya completa. Esta es una forma muy buena para que veáis dónde tiene que ir cada cosa en su sitio. Esto de aquí, obviamente, no puede estar metido. Todo tiene que tener un orden. Es decir, vamos haciendo pequeñas curvas de esta manera. Es decir, esto irá por allá, esto estará un poco más metido. Ahí. Esto. Está bastante bien así. Y que me dé un poquito por aquí. Esto lo voy a deslizar para ponerlo en su sitio. Vale. Bastante, bastante guay. Seguramente lo voy a bajar aquí un poquito. Y aquí lo mismo. Estos de aquí, lo que voy a hacer es sacarlos un poquito. Ahí. Este para acá y este para allá. Pues con esto, ahí lo tenemos. Fijaros qué bien se marca lo que es la parte de aquí, estos huesos, todo eso. Con esto podríamos estar bastante, bastante, bastante tiempo aquí retocando y demás. Así que lo que voy a hacer es... Voy a poneros ahora exactamente un nivel en el cual veáis bien los detalles y repasamos los conceptos de dónde se podría haber dejado todo perfectamente. Bueno, gente, pues nada. Esta ya es la fase finalizada de colocación. Fijaros cómo queda marcado absolutamente todo lo que puede ser la estructura de la oreja. Desde esta parte, desde esta parte... Pues la verdad es que ha quedado todo bastante bien marcadito. Vale. A ver, cosas para tener en cuenta. Esto es desde la parte de aquí. Y esto es desde la parte de aquí. Vale. Esta parte de aquí, lo que sí os voy a pedir a todos y a todas es de que dejarlo bastante rectilíneo. Es decir, que esto vaya para acá. ¿Por qué? Porque sacaremos un extrude que es el que conformará, por así decirlo, es el que llevará a cabo toda esta parte de aquí para llevar a cabo la estructura de helado o la parte de atrás de la oreja. Para explicarlo de una manera que se pueda entender. Vale. Y con ello ya podríamos afrontar la tercera y la última parte de este tutorial. Vale. Antes que nada. Oído interno. Seleccionamos esto. Le damos a control. Escalamos en todos los ejes y vamos introduciendo esto de esta manera. De esta manera. Y este es el que se va a tener que ir metiendo. Vale. Para que de esta manera lo que conseguimos es de que este lóbulo, el lóbulillo de la oreja, quede marcadito. Y así esta parte de aquí empiece también a marcarse. Ya veis que la mejor forma de que en orgánico, en modelado orgánico, las cosas se vayan marcando, pues son vértices que van poniéndose por otro nivel de otros. Y así de esa manera todo va quedándose perfectamente marcadito. Este obviamente tiene que estar un nivel por encima. Y este por aquí bajándose. Esto por ahí y esto perfectamente ya más suavecillo todo. Con esto fijaros que ya tendríamos bastante perfilado todo esto. Otra de las cosas que tenéis que hacer es el sellado. La pared. Es decir, desde aquí hasta aquí tendréis que hacer un bridge. Esto también. Desde aquí hasta aquí haremos un bridge. Desde aquí hasta aquí haremos un bridge. Y finalmente desde aquí hasta aquí haremos un bridge. No, esto lo que vamos a hacer es... Bueno, sí, venga, vamos a hacer desde aquí hasta aquí haremos un bridge. Y con esto vamos a intentar sacar aquí una división más. Lo que vamos a hacer es utilizar desde estos, vamos a sacar una división más. Vamos a echar esto un poquito más todavía para atrás. Para crear más suavidez en la parte de la pared de la oreja. Ahí, ahí, y ahí. Vale, bastante bien. Y esta parte de aquí más para atrás. Esto para allá. Y esto lo vamos a sacar para adelante. Así, de esta manera. Vamos dándole la formita. Vale. De aquí a aquí lo que podríamos hacer es sacar con el multicut. Varios niveles de colocación por esta parte. Es decir, vamos a poner desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, hasta aquí. Para crear bien luego aquí un agujero. También, pues desde aquí, hasta aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí. Y desde aquí esta parte del agujero. Vale. Y tenemos dos opciones. Para crear, o para quitarnos estos polígonos de tres. O bien ponemos aquí una subdivisión. Que de esta manera, esto lo va a suavizar perfectamente. Desde aquí, otra. O bien lo que podríamos haber hecho es solaparlo. Pero de esta manera, os aconsejo que hagáis esto. Porque así os queda esto súper suave y bastante, bastante fidelio. Vale. También nos vamos a servir de herramientas de esculpido de malla. Lo primero. Esta pared de aquí, hay que sacarla. Es decir, ponerla para allá. Esta, vamos a darle, meterlo y tirar para allá. Así, de esta manera, eso ya queda perfectamente marcadito. Vale. Y esto, que es la parte del agujero. De donde nos metemos a sacar cera. Dar cera, purir cera. Lo que vamos a hacer, bueno, esto lo que vamos a hacer es purirlo un poquito más. Es decir, vamos a echar esto para acá, esto para acá, esto para acá, esto para acá, para acá. Y estos y estos los vamos a deslizar para allá. Para ir creando una pared de dentro de la oreja bastante más suave. Vale. Otro de los trucos que nos podríamos haber servido. Nos vamos a Mells, Sculpting Tool, Relax. Como la famosísima canción. Y le damos aquí, ahí, un poquito, ahí, un poquito, relajamos, 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 relajamos. Ahí. Y así ahora lo tenemos, Chachi Pastuki. Vale. Lo único que me faltaría ya esto es meterlo aquí un poquito. Esto para allá. Esto para acá. Y este finalmente. Para acá. Esto lo voy a meter también un poquito más para acá. Ahí, Chachi. Pues esto sería la oreja perfecta. Ahí lo tendríamos bastante, bastante bien. De esta manera lo que hay que hacer es, fijaros que voy a intentar crear progresión. Es decir, ahí. Perfecto. Y que esto vaya para allá. Que esto vaya también para allá, para allá, para allá y para allá. Y luego después, para ir terminando con lo que es el ojo interior. Uy, el ojo interior. La oreja interior. El oído interior. Esto lo podríais llevar aquí. Hay gente que se pone directamente a hacer toda la estructura del túnel este. De, bueno, tampoco no hace falta. Si es, os recomiendo de que esto lo escaléis un poco, lo metáis para allá. Y luego, finalmente, después, si queréis, lo podéis sellar. Pero vamos, que si lo dejáis así, tampoco es un crimen. No pasaría absolutamente nada. Pero si quisiéramos sellarlo, le daríamos desde aquí hasta aquí. Aquí tendríamos un polígono de cuatro. Y desde aquí hasta aquí, todo perfectamente de cuatro. Como debe ser. Y ya aquí, desde aquí hasta aquí, pues podríamos ir creando más paredes de dentro. Es decir, cuando viene aquí y nos meten la máquina para que se vea perfectamente todo el tímpano y todo, pues ahí lo tendríamos. ¿De acuerdo, gente? Pues con esto culminamos la segunda parte de este tutorial. Vamos a ir a por la tercera y última. Me va a quedar un tutorial larguísimo, pero prefiero que sea bien explicado. Soy muy gracioso en x2. Soy bastante todavía gracioso en x1,5. Así que yo creo que con eso salimos ganando todos. Y nada, nos vemos en la tercera parte. Bueno, pues estamos en la fase final. Ya estamos afrontando el final de este viaje orejuno. Y para ello lo que vamos a hacer, obviamente nos podríamos tirar horas, me podría estar tirando horas puliendo y afinando. Pero bueno, con esto ya lo tendríamos bastante bien. Ahora, primer nivel que vamos a hacer. Vamos a seleccionar desde aquí hasta aquí. Es decir, esto de aquí sí lo quiero. Este no lo quiero. Todo esto fuera. Esto fuera, esto fuera, y este fuera. Es decir, desde este borde hasta aquí. Y hacemos un control. Tiramos para adentro. Y este tal cual, según lo vemos, se elimina. Y este también. Lo que vamos a hacer, este tal cual, nos lo llevamos aquí y lo mergeamos. Y este, finalmente, lo llevamos hasta aquí y lo mergeamos. Ahí. Esto ya está perfecto para... Ya solo queda hacer un último estude y ya tenemos esto terminado. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues, obviamente, colocarlo. Es decir, vamos a llevar a cabo la última colocación de esta oreja. Este de aquí, este para allá. Y este estude que hemos hecho es el que va a determinar hacia dónde entra la oreja. Es decir, me meto por aquí y lo escalo para adentro. En este caso, estos de aquí tienen que estar bastante, bastante profundos. Tiene que estar esto bastante, bastante profundo. Ahí. Y por tanto, estos de aquí, para que no perdamos la forma, ya lo vamos ajustando bien todo. Vale. De esta manera, esto ya lo vamos acomodando bastante, bastante bien. Esto es para acá. Ahí. Perfecto. Este para allá. Y esto para atrás. Así. Esto ya está. Vale. Es justo. Este es el que nos da perfectamente esta parte que se va metiendo y todo lo demás. Esto es de aquí, un poquito para arriba. Este no tanto. No lo metamos tanto. Así porque si no, se nos puede ir un poco bastante a la fuga. Ahí. Este para allá. Vale. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a sacar de aquí hasta aquí, un extrude. Que es el que va a dejar la parte completamente plana. Lo dejamos en el modo mundial. Ahí lo ponemos. Y lo dejamos ya recto. Vale. Lo vamos a rotar. Y ya lo único que tenemos que hacer es, desde aquí hasta aquí, quitando esto, 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 le damos a control, escalamos y emergimos. De esa forma, ya tenemos perfectamente hecho todo el circuito, siendo este. Este es la parte de la pared que va a coincidir con el cráneo. Es la parte de la pared que va a coincidir con el cráneo. Y por tanto, ahora estaréis diciendo, pero no tienes la profundidad en las orejas. Exacto. No la tengo. Pero con este la voy a tener. Porque este es el que yo voy a ir ahora constantemente. Llevando a cabo la profundidad final de la oreja. Hasta ahí. Esta va a ser la parte de atrás de la oreja. Esto de aquí irá bastante para atrás. Y este también. Esto, obviamente, se va a meter. Los metemos para aquí. Ahí. Y lo vamos a sacar un poquitín. Este lo mismo. Para allá. Y para allá. Este para acá. Y para acá. Así hasta que vayamos dándole la forma, pues obviamente la forma definitiva. Este para acá. Este para allá. Esto para allá. Esto para acá. Esto para acá. Esto lo vamos poniendo ya en su sitio. Este va para allá. Y este va para allá. Para allá. Y para allá. Esto para acá. Vale, ahí perfectamente ya se nos marca ya todo perfectamente. Vale, esta parte, lo que vamos a hacer este, lo vamos a poner aquí un poquito para allá y este lo mismo, este tendrá que ir más para allá, este para allá, este para allá y todos estos bastante metiditos. Lo vamos a poner en modo componente, así. De esa manera, fijaros que ya empieza aquí a meterse toda la profundidad. Obviamente esto ahora ya lo vamos a hacer desde un punto de vista ya más, que esté todo bastante ya graduado, es decir, suavizada la cosa. Este para allá. Vale, esto es de aquí para meter esto. Vale, estos también los voy a subir aquí un poquito para que quede ahí marcadito ya el óvulo ahí perfectamente de la orejilla. Y esto de aquí podríamos hacer un montón de cábalas hasta que consigamos, pero ya, hasta que ya tengamos el cráneo hecho, es el que nos dará perfectamente cuánto profundo o cuánto es lo que tenemos que irlo colocando. Pero ya lo dejamos preparado y ya estaríamos curados de espalda. Esta parte de aquí, pues obviamente, nos vamos aquí, la dejamos en su sitio, ahí. Y cuidado que esta parte no haya cosas raras de traumatismos ni nada. Ni lesiones cerebrales, ni traumatismos cráneoencefálicos, ni hundimientos nasales, ni tampoco auditivos, ni nada. Sí, ya me he cansado. Seguramente ya lo estaréis pensando y diciendo, ya te habrás cansado de que se vaya abriendo siempre el cuerpo o el traje por ahí. Sí, me he cansado mucho. Este de aquí es el que quería sacar. Este también lo sacamos. Ahí. Y finalmente, esto se mete, se mete, ahí, perfecto. Esto lo deslizo, lo dejo por ahí, aproximadamente, para que todo tenga, pues más o menos, el nivel que tiene que tener. Vale, nos vamos a finalmente la vista. Este nivel tiene que estar, esto tiene que estar un poco abierto, pero tampoco sin pasarse. Es decir, nos vamos a ir poniendo esto para que quede ya esto marcadito. Este por aquí, este lo deslizo, lo saco un poquito. Este por aquí, por aquí, por aquí. Y ya finalmente vamos a colocar este, este y este en los sitios que les corresponde. Y esto sería la oreja prácticamente terminada. Terminada desde el punto de vista del modelado de la misma, no del modelado final. Porque obviamente hay muchas cosas que luego hay que ajustar una vez que esté anclada con la pieza que tiene que estar, que es con el resto de la cabeza. En lo cual, a partir de ahora, es lo que vamos a empezar a terminar. Es decir, empezaremos a hacer las conexiones del ojo para crear el puente nasal, la nariz que hicimos, la misma boca y todo demás. Hasta culminar, precisamente, con la conexión con estas orejas un poquito de soplillo. Ahora que lo estoy pensando bien. Es que este elemento de personaje tiene unas orejas como todo, asimétrico. Pero vamos, que con esto, la verdad, es que os sirve de perfecta guía de modelado. De sobre todo, de seguir adentrando si queréis conocer más cosas en cuestión del modelado de personajes. Que, por cierto, se puede conseguir unos resultados de modelado muy, muy serios. No solo desde el punto de vista del stylase, sino también desde el punto de vista de, incluso, fotorealismo. Más que nada, todo conocimiento bueno de topología. Que, por cierto, tenéis un tutorial donde os expliqué qué es la topología y cómo se hace correctamente las topologías. Os puede ayudar muchísimo para llevar a cabo, pues, el tema de personajes que queráis conseguir. Este, finalmente, se tenía que haber metido para allá. Para darle más la fundita. Este hay que sacarlo un poco. Este se deselecciona. Que no haya pillado lo que no hay que pillar. Ahí. Y este se mete. Y estos de aquí. Un poquito con el soft selection los metemos. Ahí. Perfecto. Vale. Vamos a meter aquí este un poquito más. Esto aquí un poquito más. Ahí hasta que coincida. Un poquito todo. Vamos a pillar aquí un poquito más de cantidad de vértices. Ahí. Ahí. Perfecto. Que no se deforme nada. Este de aquí, lo que vamos a hacer, quitamos ya la B. Lo vamos sacando. Esto tiene que estar más para allá. Esto más para allá. Y esto un poquito más para allá. Esto lo vamos a sacar un poquito para acá. Y finalmente este para allá. Para suavizar esto un poquito. Lo vamos a sacar un poquito más para allá. Ahí estamos. Ahí lo tenemos. Pues esta es la oreja. Ahí tenéis perfectamente toda la explicación. Todo lo que es el concepto de topología de orejas. Así que nada, gente. Espero de verdad que este tutorial os haya gustado. Que hayáis aprendido. Que sobre todo haya quedado los conceptos bien, bien asimilados. Esto ya, como ya digo, ya he estado diciendo. Esto ya es cuestión de estar jugando, tocando un poquito. Hasta que me quede realmente a nuestro gusto. Pero realmente con esto tenéis la explicación udoniana de cómo llevar a cabo lo que es el modelado de orejas. Y lo dicho, tendréis la imagen de referencia para llevar a cabo en el Facebook oficial y en el Instagram oficial de UOD. Así que os la dejo para que practiquéis la primera parte y la segunda y la tercera parte. También os dejaré las correspondientes referencias para que podáis llevar a cabo la culminación de este tutorial. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Darle un buen like. Suscribiros, como siempre os digo. Apostar por el canal UOD Estudio, que merece la pena. Que aquí se enseña, pero sobre todo se enseña bien. O eso siempre lo intento. Siempre puedo mejorar, por supuesto, como todo el mundo. Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Un fuerte abrazo y un saludo a todas y a todos. Bueno, pues aquí os traigo un pequeñito bonus para que veáis directamente ya la versión finalizada. Aquí la tenéis. Y como clave, ya sabéis que los bonus, si yo veo que hay algo que era importante, que se me haya escapado, o que creo que también nos puede ayudar, siempre lo pongo. Yo funciono así. Vale. Este nivel, el que hicimos en esta parte de aquí, si os dais cuenta, este. Este, esto lo que tenéis que hacer es ponerlo justo bastante, bastante cerca para conseguir lo que es el grosor. Es decir, esto, donde generalmente, pues en momentos de monaridad muy dudosa, nos dan mordisquitos en la oreja. Pues hecho, pues es justamente ahí. Pues de esa manera, os va a dar perfectamente este grosor. Y también con el otro, que lo hemos metido para adentro, pues os dará perfectamente ya la forma interna del oído. Lo que es el túnel ahí audítico. Así que nada, gente. Ahora sí que sí. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!